Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Bueno, la dura... La dura perdura Una de las manos ¿Dónde viene? No tengo la cagada Ahora tienes que ir con este Tengo la cagada Una de las manos Tengo la cagada Tengo la cagada Tengo la cagada Ya, tío, ¿no? ¿Muerto uno? Tiene tres, trago uno No tiene guay Tiene dos, tiene dos Tiene dos, tiene dos Tiene dos, tiene dos Tiene dos Tiene dos Morte otro Morte otro Le ha caído uno, ¿eh? Lo ha tocado Está batió Buena No, 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 no Mato otro 58 Arriba, arriba, arriba ¿Qué tanto? 24 No tengo granada de fuego Me apeteo Súbele, súbele, mate Ya se me acabó la bala de gancho Una bala no me ha tenido Será que estaba oyendo 1 Ahí más No, f**k Oye, ¿está bien? Llego el Llego el Estoy riendo, estoy riendo, estoy riendo Estoy riendo No, no No, no, no Ok, ok, ok Nada Muerto ¿Es ahí al otro? Aquí viene del bomb Al abajo A la abajo Bueno Vamos allá Ahí Ahí No te alejo Bueno, ¿está bien? ¿O no? ¿20? ¿40? ¿20? ¿40? Efectivo, bueno ¿Mataste o...? ¿O bajaste? Por lo que No me ha lanzado No me ha lanzado ¿Qué es? Ahí está el entretenido. Ahí está el entretenido, ahí está el entretenido. Eso es por allá Me ha lanzado el entretenido. Me ha lanzado el entretenido No se hace, no se hace, no se hace. Está un pelo, ¿ah? Me bajé de puta madre, le alcanzo para revivir ahora mismo, otra vez. Oh mio. Oh mio, ya se revivieron los dos. Ya fue yo. Me pasé. Estoy jodiendo. Como aguantan, loco. Voy a arratar la escopeta de esta madre. 44, 66 weiss, 66 weiss. Mateo, lo tienes. Mateo. ¿Movilidad tiene? ¿Alguien ha visto? ¿Movilidad tiene movilidad? ¿Alguien ha visto? Mati, ¿me escuchas? Si, si. Ah, ya. Ya me escuchas. Pero si hay que irnos como a atras, pero... Hay más cargos aquí en el canal. Hay más cargos aquí en el canal. Ah, ya por mí. Ya déjalo, ya déjalo, ya déjalo. Ejole, ya teníamos 28 kills Ejole, ya teníamos 28 kills Yo nunca me he dado por la cierra Está bien Parece que se me hizo otro wey Está ahí al frente, Sergio, está ahí al frente Muerto Hay un otro, hay otro No hay nada Muerto, muerto Madre, tengo una bala wey A la mierda Es un sitio todavía estarbando El warforn wey, está ahí estarbando ahorita No hay nada 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 Ventura El año No tengo ni idea Acá hay un salvador, ¿quién quedó? ¿Quién no? ¿Quién guay? ¿Quién no? Dejen lo que me quiero Dejen mi cámara Dejen ahí mierda ¿Atrás? ¿Nuevo? ¿Pero ya está? Abre No están bien No están bien Ya se fue ahí agua Ni una pared pues se dio ¡Ay, ayyy! Acá 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 What the fuck ¿Muerto? Cone la ruta, corre la ruta No me había agua ¿Muerto? Acá hay otro, acá hay otro Me tienen que hacer de eso acá, me tiran un rocket en la cara Está con Matías, está con Matías, uno está con Matías, uno Paralito no sabe ni como, ni se como está construyendo Para que no te ayude No me vayas, no me vayas No me vayas, no me vayas No me vayas, porque esto no pueden hacer eso Puta madre Tíralo, tíralo, tíralo Tío, por este hueón, por todos lados hueón Oh, tíralo, tíralo Oh, tíralo, tíralo, tíralo Yo estoy full huevón, tíralo tú Que lo necesitas huevonazo No, 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 no Caraca, con el IP te voy Tío, muerto ¡Lo tío lo pató! ¡No es puta madre! Pero, ¿para qué te vas? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale 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 Hay un Goku ahí, eh No lo he visto, wow ¿Fatio? Vamos, voy a armarlo Hombre, estoy cayendo acá 23H, 23H Muerto, muerto, muerto Ahi No hay un mundo de vida, wow, venga, no sé A la polviliza, polviliza Ante, ante Hay gente, hay gente, hay uno ahí Bueno, ¿qué vamos? Atrás hay gente! Hay uno atrás! Se revivieron aca? 66 guay! 66 guay! ¡Mucho no guay! Morde uno! ¡Los rival! Está equipada descontrolada Rotando guay, guay! Estás diciendo que hay gente guay! ¡Pure! 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 Dije que hay gente acá! ¡Marqué la marca en el brazo! ¡Pure! Hay gente ahí guay! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Le voy! ¡Le voy a ir! ¡Es uno! Se fue el moricón Me quedo guay, me quedo guay Le coro, le coro Está blanco, está blanco este El del drop Tengo el que estoy acá en blanco acá ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? Vamos por eso, vamos por eso ¿Al de arriba o al de abajo? Está bajo, el de abajo, el de abajo, el de abajo Muerto Gata el otro, gata el otro Está aquí conmigo Se fue No huevos, no tiras Tírate para atrás Están con ellos, están con ellos Vamo, vamo Se sigue en el cabro, guau Buenas No quedan tres, nada más La mierda, dice Catorce, trece Quedan tres equipos Están escondidos en una casa Míralo ahí Vamo 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 Oiga Vamo ¿Vamo Vamo I Sí, señores 54 ¡Cuatro kills! ¡Wiiiinn! ¡Qué mierda! ¡No tomen de foto! ¡Ojalá es muy buena!